...en riesgo el futuro del planeta y de las presentes generaciones. Inmediatamente todos nos preguntaríamos y pensaríamos en nuestros hijos, sobrinos, futuros nietos y quisiéramos dejarles un futuro mejor, un planeta mejor. Entonces estamos a tiempo de comenzar hoy mismo a cambiar esta historia. Es un deber de cada ciudadano vivir responsablemente, haciendo uso consciente de los recursos de la Madre Tierra para la existencia humana. En sí, el éxito y futuro del medio ambiente dependerá del conocimiento, entendimiento y del papel de la educación ambiental en la conciencia de cada ser. En todos los niveles de la sociedad hay que educar para poder activar esa conciencia ambiental que permita transformar y convertir un mundo mejor absolutamente para todos. Hoy estamos aquí reunidos, in situ diría yo, para compartir este acto y de esta manera comenzar a tomar conciencia en relación a nuestro medio ambiente. Bienvenidos a todos y comenzamos este acto con un fuerte aplauso. Hemos recibido las siguientes salutaciones, las cuales agradecemos inmensamente al Instituto 25 de Mayo, al Instituto Técnico Adrián Peurquía, a Fundación Educando, a Fundación Educando, Instituto Privado Adrián Peurquía, a Aceitera General de ESA, Centro Educativo General Conrado Villegas, a PAD, Instituto Amanecer, Alternativa Vecinal, Instituto 25 de Mayo Nivel Superior, Gastaldi Hermanos, Asociación Empresarial General de ESA, Veteranos de la Guerra de Malvinas. A todos, muchas gracias. Desde el año 1995, en memoria de las personas fallecidas, el 27 de septiembre de 1993, como consecuencia del escape de gas cianídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, se conmemora el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Esta fecha fue un punto de inflexión para poner en agenda la importancia de generar cambios de hábitos y la transformación sustentable de nuestras prácticas cotidianas a través de la educación ambiental. Se encuentran presentes en este acto el señor Intendente Municipal, abogado Franco Morra, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Juan José Giraudo, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, también la señora Mónica Ruiz y demás miembros de la cooperativa de trabajo, nuestra señora de la Asunción, el señor Nahuel Manucci y demás miembros de la cooperativa Siete Colores, directivos y docentes de los establecimientos educativos, miembros del Consejo Deliberante, medios de comunicación y público en general. Seguidamente, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Juan José Giraudo, oficiará de moderador en el presente evento. De esta manera, de esta exposición, forman parte el Intendente Municipal Franco Morra, la señora Carolina Roldán, directora de Agua y Ambiente, la señora Mónica Ruiz, de cooperativa Nuestra Señora de la Asunción, y el señor Nahuel Manucci, de la nueva cooperativa Siete Colores. A partir de este momento, les cedo la palabra al ingeniero Juan José Giraudo. Gracias, Sandra. Gracias a todos los presentes por llegarse hasta aquí. ¿Se escucha bien ahí? Hasta nuestra sede ambiental, el Complejo de la General de ESA. Bueno, nosotros consideramos que es muy importante para los proyectos que se lleguen hasta aquí, y que, bueno, aclaro que esto no es una inauguración, sino que es simplemente una muestra de lo que hacemos, como decía Sandra, en situ, ya que somos todos actores de este proyecto, somos todos importantes para que este proyecto funcione, no es un proyecto municipal, sino que es un proyecto de la ciudad. Y, bueno, nuestra idea, la idea que tuvimos con Franco, o, bueno, que Franco me trasladó, es que la cuestión de la sustentabilidad sea una política de Estado para la ciudad, más que un proyecto político. Eso es algo que me costó entender, o tardé un tiempo en entender, pero que cuando lo entendí lo vi, y esto trasciende a nosotros, este lugar trasciende a nosotros, la separación de residuos, el cuidado del ambiente, y dejarle un lugar sano a las futuras generaciones, es una tarea de todos, y no solamente de la política, ni de la parte privada, sino que es un poquito cada uno. Seguramente, muchos de los que están aquí presentes, estuvieron en el lanzamiento, en el primer lanzamiento de este proyecto, que fue el 28 de febrero del año 2019, aquí en el basural. Recuerdo que cuando Franco me planteó la idea de hacerlo aquí, en el basural, medio que no lo podía creer, no lo podía visualizar, pero después de mucho trabajo, logramos acomodarlo para que, o remediarlo, en realidad, esto estaba lleno de basura, todo lo que ven aquí, estamos literalmente rodeados de basura, más allá de que después de muchos años pudimos recuperar algunos espacios para que hoy puedan ser parte de este circuito. De ese 28 de febrero, han pasado muchos días, cuatro años, en los cuales hemos hecho muchas actividades, una pandemia entre medio también, y para tomar dimensión de lo que significa este lugar, aquí ingresaron más de 100.000 metros cúbicos de basura. Eso significa, para que más o menos lo puedan visualizar, llenar este galpón, más de 40 veces, de la cantidad de basura que entra todos los días, miles y miles de camiones, decenas de camiones todos los días que entran aquí, y que con mucho esfuerzo, todos los que estamos aquí presentes, y sobre todo la gente que está trabajando diariamente aquí en el complejo, además de la cooperativa, trabajan para intentar que ese producto que llega hasta aquí, no genere impactos negativos en el ambiente, y de paso también, podamos sacar algo de recursos económicos, para que las familias puedan vivir acá, o puedan vivir de este producto, de lo que es la basura. En el año 2019, Franco me planteó algunos desafíos adicionales, y consideramos importante crear una dirección específica, para lo que es el agua y el ambiente, aquí está Carolina, que tomó la aposta de este proyecto, y que, bueno, mi primera pregunta, vamos a hacer algunas preguntas que yo ya tengo preparadas, y después va a haber un espacio, para que ustedes puedan hacernos preguntas, si lo consideran. Mi pregunta para Carolina es, ¿con qué te encontraste aquí, cuando llegaste al complejo, y cómo es el funcionamiento diario, del complejo ambiental general de ESA? Bien, muchísimas gracias, bienvenidos a todos, como les decía Juanjo, en el año 2020, inició lo que fue mi dirección de agua y ambiente, y al llegar al complejo, me encontré con muchísimas oportunidades, oportunidades para seguir creciendo, para implementar nuevos programas y desafíos, y sobre todo me encontré con un grupo humano, aquel, los pertenecientes a la cooperativa de trabajo, y al personal municipal, que antes eran muy pocos, fue creciendo también, como creció lo que es el complejo ambiental, ustedes ya han podido visitar, en el año 2020, lo que fue la sala educativa, que durante ese año, nos agarró la pandemia a todos, y nosotros teníamos como principal desafío, seguir, continuar con el programa de separación de residuos, con esto, que nadie sabía cómo hacerlo, nos tuvimos que adaptar, y de esa manera, creamos dos grupos de trabajo, tuvimos que flexionar los grupos, creamos dos grupos de trabajo, se empezó a trabajar a la mañana y a la tarde, ¿sí? ¿Hola? ¿Ahora sí? Bien. Se empezó a trabajar a la mañana y a la tarde, y esto consolidó el equipo de trabajo de la cooperativa, les mencionaba que trabajamos en la sala educativa, para prepararnos en el 2021, ya recibir a los chicos, y continuamos con los desafíos, en este año nos encontramos con la inauguración del circuito ambiental, que es ampliar esta oferta, a aquellos que nos vienen a visitar, no solamente las escuelas, sino también aquellas instituciones, empresas, que están adheridos al programa, y quieren saber, cómo es que nosotros acá en la planta de tratamiento, gestionamos los residuos que ellos separan. Esto es importantísimo para poder continuar en lo que es el programa de la separación de residuos, y sobre todo, para que ustedes, que son esos actores que están del otro lado, vean que ese esfuerzo vale la pena. Les mencionaba de que trabajamos con la cooperativa de trabajo, nuestra señora de la Asunción, y son un grupo de personas que ha crecido mucho en este tiempo, se consolidó, y sabemos que el esfuerzo que nosotros hacemos en casa, repercute muchísimo acá, porque le da mucha calidad de trabajo a los chicos. como actores importantes en todo este trabajo aquí, en la separación, en darle una segunda oportunidad a todos los recursos que llegan acá, a la planta, Mónica, que está acá al lado mío, fue una de las pioneras, o quien estuvo desde el principio, de este nuevo trabajo para la cooperativa, con lo cual la pregunta que tengo para ella es, ¿cómo fue que la cooperativa de trabajo pudo ver, o pudo aprovechar esta nueva oportunidad, teniendo en cuenta la valorización de los residuos que produce la Ciudad General de Eze? Bueno, hola para todos. Bueno, nosotros en principio, o medio del 2018, fuimos convocados por el señor Intendente, quien es entonces la cooperativa de prestar servicio en barrios de calle, nuestro primer convenio municipal. Bueno, Franco nos convocó para ofrecernos este proyecto, que era muy importante para la ciudad, y para la cooperativa totalmente nuevo, lo que genera más fuente de trabajo, y pertenecer a esto, que es el mundo del reciclado. Bueno, nosotros dijimos que sí, que queríamos, hablamos con nuevos asociados, les ofrecimos este trabajo, que, bueno, éramos como nuevos en todo, pero al principio no sabíamos bien, de qué se trataba, y después nos dimos cuenta que, donde para la gente es basura, para nosotros eran nuevas oportunidades. entonces, bueno, este grupo se fue capacitando, fueron recibiendo charlas municipales, también la cooperativa, hicimos varios cursos, la gente se capacitó, y el progreso de esto hizo que los chicos quisieran independizarse, y para la cooperativa de trabajo, Nuestra Señora de la Asunción, era algo nuevo, algo buenísimo para los chicos. Entonces, decidimos apoyarlos, apadrinarlos, hasta que llegara la matrícula, y bueno, y de ahí nació la cooperativa de trabajo, Siete Colores. Bueno, esto que decía Mónica es, es justamente para destacar, es para destacar, o sea, a partir de, de los trabajadores que estaban aquí presentes, en el reciclado, se creó una nueva cooperativa, y tenemos a Nahuel también acá en la mesa, que es el nuevo presidente de la cooperativa. La consulta para Nahuel, es un poco que nos cuente, cómo es el día a día del trabajo aquí, en la planta, en esta tarea tan importante, que es separar los recursos valorizables, los residuos de la población, para después generar puestos de trabajo. Hola, ahí está. Bueno, yo soy Nahuel Manussi, soy el nuevo presidente de la cooperativa. Bueno, el principal trabajo que hacemos acá, es, recolectar los, los materiales, que, se, de basura, que, se pasan por la cinta, se recolectan los que son reciclables, los que no, los que son reciclables, se enfardan, y luego se venden. Actualmente, somos, ocho operarios, mucha cantidad de eso, son mujeres, que, eso me parece que está muy bueno, porque, es, inclusivo, una cooperativa actual, y, los proyectos actuales que tenemos, son, recaudar el caucho neumático, que, eso después lo podemos vender, el nylon también, y, y, el material textil. Bueno, la verdad que, para, para nosotros, como equipo municipal, la tarea que ellos llevan a cabo, aquí en la planta, bueno, para la ciudad en sí, para todos ustedes, y, y el resto de la población, es una tarea de suma importancia, ya que, ayuda, contribuye, que todo lo que nosotros generamos, en nuestras actividades, del hombre, no terminen, repercutiendo, en, en lo que es nuestro, entorno natural. Y, de hecho, un poco capacitándonos, porque, esto es algo nuevo, que día a día, hay que ir capacitándose, y sobre todo, lo bueno es, ver otros casos de éxito, porque, por suerte, otros países, o por ahí, algunos lugares, ya han tomado la aposta, de hace años, y, y por ahí, no es inventar, sino es ver, el tema de los textiles, que es uno de los tres proyectos, que tienen, Nahuel y su equipo, y toda la cooperativa nueva, la ropa, aunque no parece, es el segundo mayor contaminante, en el mundo, la verdad que, por ahí, para decir algo, de fácil, o que se degrada fácil, pero, en realidad, tarda 500 años, en degradarse la ropa, ya que, actualmente, tiene mucho contenido, de plástico también, y, y eso, hace que, que, bueno, que tarde, que tarde muchos años, en degradarse. Bueno, la pregunta para Franco, también, que queríamos hacerle, recuerden que después, si tienen alguna pregunta, pueden hacernos, a cualquiera de nosotros, es, ¿por qué le pareció, Franco, por qué te pareció, tan importante, en su momento, tomar, la sustentabilidad, como un eje de gestión, o qué, cuál fue tu visión, en ese momento? Muy buenos días a todos, muchas gracias, por acompañarnos, la verdad que, es un gusto, cada vez que venimos, al complejo ambiental, poder responder, la pregunta, de Juan, sin lugar a dudas, que, implica hacer un reconto, de todos estos años, que vivimos, y que, cada uno de los que está sentado, aquí, fue parte, protagonista, quiero agradecerle, especialmente, hoy, la presencia, de todas las, directoras, docentes, parte de las comunidades educativas, que nos acompañan, porque han sido, y serán, un eslabón fundamental, en esta, cadena, del mundo del reciclado, como lo resumía, recién, la Presidente, de la Cooperativa, y es también, un orgullo, poder formar parte, de esta, situación, de este panel, con estos chicos, tan joven, caros, ya nosotros, cada vez vamos, un poquito más grandes, y, y esto implica, muchos, mensajes, de esta situación, y de esta reflexión, como decía Juan, al principio, hoy, nos reunimos, en el complejo ambiental, a reflexionar, sobre, la importancia, de la educación ambiental, y todas las oportunidades, que ha generado, y que va a generar, en nuestra ciudad, y en el mundo, la primera, que, recién, haciendo un paneo, en general, se me venía a la cabeza, esa es, la oportunidad, que se da, para los jóvenes, 23 años, tiene, el actual presidente, de la cooperativa, Siete Colores, y eso significa, la creación, y la generación, de nuevos liderazgos, en todos los ámbitos, no solo hay que personificarlo, en el intendente, en el comisario, hay que personificarlo, en cada una, de esas personas, que da tiempo, a Don Orem, y que hace grande, a las ciudades, en cada cooperadora, en cada club, que son los verdaderamente, importantes, nosotros acompañamos, para coordinar, cada una de esas instituciones, y, lo que uno ve, en este caso, nos toca en el estrado, pero cuando levantas la vista, lo ves hacia atrás, ves oportunidades, para nuestros jóvenes, primer gran eje de trabajo, que es transversal, tan, o cuán importante, como la sustentabilidad, porque hace ya un tiempo, que venimos con el mensaje, de, que nuestra ciudad, tiene que ser una oportunidad, para los jóvenes, y que realmente, los jóvenes, lo puedan ver de esa manera, hoy, tenemos la posibilidad, de que, Juan nos cuente, desde primera persona, lo que significó, escribir, el proyecto de tesis, y luego, implementarlo, pero también, lo tenemos sentado, a Alisandro Flores, profesionales, que acompañaron, en este desarrollo, que se fueron a estudiar, y que volvieron, hacia nuestra ciudad, y que se formaron, en nuestras escuelas, en nuestros secundarios, en nuestras instituciones, no debe haber orgullo, más importante, para los docentes, que hoy están aquí, que puedan ver, a sus alumnos, a quienes formaron, parte de sus aulas, poder traducir, esos aprendizajes, en proyectos, concretos, y de la relevancia, que tiene este, por eso, la importancia, que ustedes, también, puedan estar acompañándonos, y que podamos visibilizarlo, de esta manera, la pregunta, de Juan hacia mí, sobre la visión, creo que la puede responder, más él que yo, ¿no? Porque fue él, el que, toma la bandera, de, vamos a resolver, este problema, y a mí, en mi caso, como intendente, casi fue por inercia, porque ese día, del último incendio, nuestra ciudad, se llenó de humo, y no había margen, para hacer, y mirar, hacia otro lado, ya lo habíamos hecho, durante bastante tiempo, como podíamos, pero había que resolverlo, definitivamente, eso también pasa, en los ámbitos públicos, pasa en la vida misma, a veces, los problemas, nos podemos anticipar, y en otros casos, creo, que los resolvemos, sobre la inercia, la importancia, de esta agenda, de sustentabilidad, es que nos podamos anticipar, que la podamos, transformar, en oportunidades, primero, para nuestros jóvenes, y segundo, y no menos importante, para nuestras familias, cuando hoy vemos, a las ocho familias, que forman parte, de este proyecto, lo primero, que tenemos que decirles, es gracias, porque, la responsabilidad, de todos estos residuos, no es, solo de ustedes, es de cada uno, de nosotros, que lo generamos, en nuestros hogares, en las industrias, y si no intervenimos, no trabajamos, no resolvemos, la cuestión, estamos aportando, un problema, mundial, en nuestros recursos naturales, no sé, si a ustedes, les pasa lo mismo, pero, por ahí sucede, que, hay determinados conceptos, que pasan, a ser tan abstractos, como el cuidado, de la tierra, que, si no nos bajamos, a tierra, y no intervenimos, de un modo más práctico, a veces, solo quedan, en discursos lindos, y cuando nos tocó, asumir, en mi caso, como intendente, como concejales, como secretarios, la tarea, de coordinar, la municipalidad, no tuvimos otra, que poner en práctica, eso que decíamos, para que Generaldeza, sea una ciudad sustentable, y ponerlo en práctica, significa, crear direcciones, abocar recursos, venir al lugar, conocer, e intervenir, para mejorar los procesos, todo eso fue lo que pasó, durante estos años, sin lugar a dudas, que la economía circular, es parte de la agenda, que, en 2030, nos obliga a pensar, 2030, 2040, el futuro de las ciudades, no podamos pensar, que nuestra educación, y nuestra producción, estén ajenas, a evaluar, qué disposición final, hacemos de los recursos, que utilizamos, a mejorar, y a hacer más eficientes, los procesos, y sobre todo, a pensar, que en la economía doméstica, que en nuestros hogares, todos esos residuos, hasta hace un tiempo, son recursos, son oportunidades, son ingresos, para muchas familias, yo creo definitivamente, que esa visión, se, hace más coherente, cuando, la pensamos, como dignidad humana, si a cada una, de las familias, que trabajan aquí, la visibilizamos, le ponemos rostro, y pensamos, que lo que nosotros, generamos como recursos, barra residuos, en nuestras casas, es un ingreso, para muchos de ellos, no tengo dudas, que cada uno de nosotros, va a volver a sus casas, va a buscar, quienes no lo hacen aún, la clasificación, de residuos, y va a empezar, a separar en origen, por eso, la intención, de encontrarnos, en este lugar, y de hacer una grilla, de actividades, que seguramente, Carolina, les va a comentar, en poquitos minutos más, para que podamos, entre todos, ponerle rostro, a esta agenda, de sustentabilidad, hoy se van a llevar, seguro, el rostro, de este joven, de 23 años, que asume, la responsabilidad, de ser presidente, de una nueva cooperativa, de economía circular, y recién hablábamos, fuera de micrófono, y yo le, de alguna manera, le contaba, mi experiencia, como joven dirigente, que, nunca abandone, la perseverancia, de lo que significa, este camino, que él recién comienza, como en algún momento, se lo comentábamos, a Juan, con Caro, que vivimos con Mónica, porque si se quiere, han pasado muy poquitos años, pero han sido tan intensos, en esta materia en particular, que el resultado, es el que está a la vista, y no fue solo, no fue un logro municipal, solamente, al contrario, fue un logro, de la comunidad, cuando empezamos, a resolver este conflicto, teníamos dos caminos, y alguna vez, creo que lo reflexionamos, y seguramente, algunos de ustedes, estaban, o llevábamos la basura, hacia otras ciudades, o empezábamos, a tratar, nuestro problema, hasta ese momento, como una oportunidad, aquí, en la ciudad, recorrimos Rosario, recorrimos Buenos Aires, tomamos los ejemplos, de cada una, de esas ciudades, grandes, donde, lo que nosotros, recolectamos, en un día, en un mes, es, el 10%, en algunos casos, o menos, en esas escalas, y nos empezamos a preguntar, cómo puede ser, que si en esa ciudad grande, se hace, cómo no lo vamos a hacer acá, cómo no lo vamos a lograr, si además, general de esa, es, marca registrada, en adopción de hábitos, que, son, un antes y un después, el uso del casco, la educación vial, y empezamos a, trabajar sobre la educación ambiental, creo que, fue un acierto, el hecho de pensar, que la resolución, estaba, en nuestra ciudad, primero, porque teníamos, una capacidad instalada, que el anterior intendente, Scatolini, nos había dejado, esta hermosa planta, este predio, que ya estaba pensado, con una visión, hacia poder, tratar los residuos, en nuestra ciudad, y teniendo, estas instalaciones, no podíamos, comenzar a pensar, en que teníamos, que comprar una batea, y llevarlo, a ciudades grandes, porque el riesgo, que corríamos, es que en cualquier momento, esa ciudad, o esa empresa, nos dice, el contrato, se terminó, y el problema, nuevamente, nacía. Entonces, a partir de allí, junto a la tesis, de Juan, que creo que fue, un actor fundamental, y eso lo voy a recalcar, junto a la predisposición, del equipo, de servicios públicos, junto al compromiso, de la cooperadora, Nuestra Señora, de la Asunción, en ese momento, junto a los empleados, de la municipalidad, y las instituciones, empezamos a comenzar, a transitar, este camino, que hoy, nos da como resultado, esta nueva cooperativa, de trabajo, y tantas, pero tantas otras, logros, en este caso, como fueron ingresos, de ventas, de mucho del material, que por ejemplo, hoy ven, aquí atrás. Implica inversión, sin lugar a dudas. Recién sacado la cuenta, con la calculadora, rápidamente, y comprar solamente el campo, que está contiguo aquí, implica hoy, aproximadamente, casi 100 millones de pesos. Claro, es una decisión, de gobierno y de Estado, porque, el impacto, que tal vez, genera la opinión pública, 24 hectáreas, que no las ve nadie, no es lo mismo, que si hacemos, esa misma inversión, en cuadras de pavimento, en mejoras de plazas, o tal vez, todo lo que ya sabemos, que se observa mucho más. Pero es imposible pensar, y lo miro al ingeniero Flores, es imposible pensar, mejorar el proceso, si no tenemos los recursos, si no tenemos la posibilidad de crecer, y si no le damos, en largo plazo, a las políticas de Estado. Es una tranquilidad, para nosotros, como dirigentes, saber, que el predio, para pensar el inicio, y la continuidad, de las celdas de disposición, en el relleno sanitario, tiene un proyecto, de más de 50 a 80 años. Porque eso significa, que los próximos intendentes, y equipos de gobierno, no van a tener que sentarse, a pensar, dónde hacer la celda, sino, cómo hacer la celda, de acuerdo a la tecnología, de ese momento, para mejorar el proceso, y hacer, cada vez más eficiente, esa tierra, que ya es parte, y propiedad, del municipio, y de general de esa. De la misma manera, con presupuestos, muchísimos menores, pero a lo largo, de todos estos años, y en plena pandemia, para poder dotarle, de una sala educativa, de una báscula, de mejoras, en estas instalaciones, de alianzas estratégicas, con empresas, y con taller, como por ejemplo, el taller protegido de APAD. Porque aquí también creo, y quiero destacar, la voluntad, y decisión política, unánime, en el consejo deliberante, de todos los partidos políticos, que han pasado, de poder aprobar ordenanzas, que son congruentes, y coherentes, con esta decisión. Por ejemplo, la erradicación, de la bolsa de polietileno, que chocaba directamente, con un proyecto, del taller protegido de APAD, que es muy caro, nuestros sentimientos, y que no era nuestra intención, afectar en lo más mínimo. Allí, poder sumarlos, a la estrategia, poder reconvertirlos, y hoy que sean parte, y que hayan crecido, desde una oportunidad, es también, o es parte de esa vinculación, como fue con el sector privado, como lo está haciendo, en este momento, con las empresas, del parque industrial, a quienes agradezco, a quienes nos visitan, como fue con Gastaldi Hermanos, cuando pudimos llegar al acuerdo, para poder tener esta báscula, y pesar nuestros residuos. Cuestión básica, para saber, qué es lo que tenemos, día a día aquí. O la alianza estratégica, con la aceitera general de esa, para unificar los predios, y hacer un tratamiento, en conjunto, general de esa, es parte de eso. Y no hay lugar a dudas, que la visión, de la que recién Juan me preguntaba, no es de un dirigente, sino de una comunidad. La posibilidad, a futuro de crecimiento, de este predio, como complejo ambiental, depende de todos nosotros. Por eso la intención, que esta reflexión en el...